Cancha B de Pasco está jugando la primera ronda de Roland Garros en la novena categoría. César Fonzo Carrillo está con su servicio. Y enfrente, aquí en imagen, tenemos al debutante Maximiliano Brojnski. Se le va ancho. Es el revés a Brojnski. Brojnski confundido con el marcador. Se le vuelve a ancho la bola a Maxi. César Fonzo Carrillo mantiene su servicio. Y en este primer set del encuentro, Maxi va a sacar 1-5. Partido debut para Brojnski. Le tocó muy duro rival para esta primera instancia. 1-5. Garat管 Rojas. O düş 6 en terap置. Pequés 8 en extranjera. Te reformama optic condiciones. anfibios para bodos. ¿Todo este sorteo Galato Commissio? 6 en griff. Doble falda de Oransky. 0.30. Una más para Maxi. Vuelve a fallar, vuelve a cometer una doble falta. César Alfonso Carrillo tiene ahora doble oportunidad de quiebre y doble setpoint a su favor. César Alfonso Carrillo logra el quiebre y se lleva el primer set por 6.1 desde Pasco, informa Ezequiel Sub para Circuito Tennis.